Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva serie en el canal Vision of Mana una serie que bueno, tengo mucho gariño desde la época de Super Nintendo Secret of Mana, tenéis en el canal Secret of Mana, subido al completo, también tenéis el Trials of Mana, que salió el remake de Secret of the Dead Sub 3 en Nintendo Switch y que bueno, nos vamos a poner esta versión en Xbox, vamos a probar, primero vamos a cambiar en la versión, tengo datos de la inclusión de pruebas y un poquito la demo, la verdad, recibirás tres armas para Val al principio del capítulo 1 como regalo por empezar la partida nueva, lo primero, vamos a cambiar el idioma, quiero las voces en japonés, inglés y japonés, esto lo tenemos en castellano, eso está bien, quiero recordar estos ajustes, y empezamos la aventura, y entonces, vamos a empezar, con lo que nos gustaba la intro de Del Secret of Mana, de la árbola, 16 años sin ningún título de la serie en la serie Gracias. 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 ¡Ahhh ¡Ahhh! ¡Záy ¡Ayú marca! ¿Qué? ¡Ayú! ¡Ayú ¡Y ahú работa por finir서 aquí, ¿hay que no 11 zero? Cuando llegué, ¿venido? ¡Andas entienden! ¡Domón de lashtardo! ¡Todo podido! El Pueblo de Lisa 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 El Pueblo de Lisa